Julio Ramón Ribeiro, la última entrevista que yo le hice en su casa y es uno de los capítulos de mi libro, lo único que hizo para agradecerme, porque yo le di la noticia que se había ganado el premio Juan Rulbo, fue ponerme un disco de boleros mientras nos tomamos un vino mirando el mar de Barranco. Yo creo que el bolero nació en el barco, en el bamboleo del barco que venía de Europa hacia América. Se dice que el primer bolero fue tristeza, yo no creo que esas cosas, y todos los cubanos y los mexicanos están peleando sin esa cosa, ¿cuál fue el primer bolero? Es como que se pelean que si Gardel fue Uruguay o argentino, o francés. Y nosotros ya no tenemos tiempo para pelear, lo único que nos queda es enamorarnos y bailar boleros, y en ese sentido creo que hay que disfrutarlo, no hay que estar pensando en quién fue el primer bolero, y hay gente que teoriza sobre eso, si fueron tríos, orquestas y cosas por el estilo, o si fue cubano, portugués, la bachata también aparentemente es un bolero. Bueno, yo creo que el bolero existe a partir de los medios de comunicación de los años 50, 40, 50, el cine mexicano, importantísimo, la radio, la radio como invención masiva de globalización de gustos, y el disco, o sea, el gusto por coleccionar discos. El bolero no es nacional de ningún lado, es de Latinoamérica, es de América, es del Nuevo Mundo, y como repito, es lo único que queda como patrimonio de nuestra felicidad histórica. Por eso, yo me reafirmo en esta cosa que estaba diciendo, es muy difícil escribir sobre música, ¿qué siente la gente cuando escucha? ¿Qué siente alguien cuando ve un cuadro, una pintura de Picasso, cuando ve una ciudad maravillosa, cuando ve Machu Picchu? ¿Qué siente? Y no se puede describir eso. ¿Qué siente contra un ceviche? O sea, ¿cómo lo describes? ¿Qué siente tu palabra? Es muy fregado. Yo he utilizado, en ese caso Eduardo, la crónica como un estímulo para poder descifrar todas estas claves que hay. Y la crónica es un artefacto que tiene el periodismo para contar historias. Hay una alianza entre el bolero y la salsa. Y tú lo sabes. Tú sabes que antes, cuando nosotros comprábamos los primeros discos que venían a Lima, estoy hablando de 1970, vendían discos de salsa. Claro. Pues todos los que comenzaron a reproducirlos acá, que venían de la filial de La Fania, en lado A y lado B, tenían que tener o un bolero por lo menos. Entonces, tú encontrabas un disco de, por ejemplo, Ismael Miranda y Larry Harlow, tenía que tener dos boleros. Seguro. Y igual Héctor, también, dos boleros. Y cualquier cantante, bueno, el maestro Pedro Pizcón de Rodríguez, su gran bolerista, y Celia Cruz. Y todo lo que, o sea, era obligatorio para descansar, decían. Pero alguna vez leí, por ejemplo, no sé, creo no equivocarme, que García Márquez decía cuánto haría yo por poder escribir un bolero. Es bien difícil escribir un bolero, para los que solamente sabemos de escribir cosas. Por eso el maestro Titecure Alonso y cualquier otro compositor, Bobby Capó, por ejemplo, son, pues, seres especiales, ¿no? Para poder conjugar la literatura con la música popular. No, y el bolero, pero no es muy importante, y no está reconocido en ningún capítulo de estudios sobre boleros en Latinoamérica. Me parece una vergüenza que nosotros no nos defendamos de eso. Con Pérez Saldade nosotros hemos peleado mucho para que se nos reconozca. En el caso de Tania Libertad, decía, cantante mexicana nacía en el Perú. Vamos, hombre, nadie le ha dado el peso a... Por eso mi libro se llama Sabor a mí, que hay que reclamar, cuando ustedes lo compren, tiene que reclamar una sal de andro. Soy un poco indigesto. No es una historia de la música, es más bien crónica sobre boleros, crónica sobre personajes, crónica sobre temas. Es puro periodismo.